¿Qué tal amigos? En el programa de hoy tenemos a una persona que me encantaría hacer lo que él hace. Cada vez que hablo con él, está de viaje en alguna charreada. Así que seguramente va a estar interesante el programa de hoy. ¡Vámonos con el programa! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión de su programa Bajo el Tarano. Soy seguidor Eduardo Garzón y hoy tenemos un invitado que, como les decía en la entrada, yo cada vez que hablo con él o cada vez que me entero de él, está de viaje, de tour por alguna parte de la República. Él es una persona que ha estado muy involucrado con la prensa, con la prensa charra. Me voy a ir allá a la sala de la casa de Abraham García Contreras, que de hecho actualmente es el secretario de Prensa y Difusión de la Federación Mexicana de Charrería. Así que pues imagínense cuántas cosas podría tener él que contarnos. Pero voy a ir a visitarlo de forma virtual. ¡Vámonos para allá! Ya estamos por acá. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Con el gusto de tener el honor de estar contigo conversando en este gran programa. Como bien lo mencionas, de forma virtual, pero bienvenidos sean todos aquí a su casa. Pues muy contento de poder tener esta comunicación con ustedes. Muchas gracias, Abraham. De hecho, veo que elegiste de fondo, para que estemos aquí, un cuadro de camallos, ¿verdad? Porque este es nuestro gusto y nuestra pasión de todos los que estamos aquí siempre bajo un jarano. Sin duda, el hecho de que ese bello animal nos ha podido enseñar a muchos, por un lado, lo que es la lealtad, por otro, lo que es la libertad, de poder ser una especie, la equina, que también nos ha permitido hacer mucho al lomo de caballo, no solo laboralmente, sino también en el tema de una forma de convivencia como es la charrería. Pero le queremos enseñar a nuestros amigos, ahorita que ya estás tú solito, el cuadro que pusiste tu sombrero con tu fierro. Sí, es uno de los jaranos, los sombreros que he tenido la oportunidad de adquirir. Este sombrero ya tiene un buen ratito con un servidor. Le tengo mucho aprecio, con ciertos alamares y adornos, así como el fierro de un servidor. Perfecto. Pues a la edad de siete años, me platicabas que fue los primeros recuerdos que tú tienes acerca de empezar a gustar la charrería, aunque seguramente lo traes un poquito de cuna. Pero me platicabas que fue particularmente aquí en Puebla, ¿verdad? Sí, es correcto. Debo comentarte, Lalo, que por parte de mis padres, tanto la parte paterna como la materna, siempre hemos estado en relación o relacionados con los animales. En el caso concreto, por parte de mi madre, pues quizá no te lo comenté, pero pues yo soy poblano por parte de mi mamá, por allá de un poblado muy al norte del estado, por allá por Zautla, por el rumbo de Teziutlán, la Sierra Norte. Y por parte de mi padre, pues del Valle del Mezquital en Hidalgo, que es de Patepec, que es el municipio de Francisco y Madero, Hidalgo. Y pues tuve la suerte por allá en 1982 de haber asistido a mi primer congreso y campeonato nacional como aficionado a observar las charreadas, a dar seguimiento al equipo de casa que eran los famosísimos y únicos carismáticos aquilinos. En aquellos ayeres, pues no había redes sociales. Y quienes seguíamos a ese equipo del pueblo, de la familia, pues era muchísima gente y afición hidalguense y de otros lugares que le tenían ese aprecio y esa empatía con la Francisco y Madero de Tepatepec, con los aquilinos. Entonces, pues le seguíamos a todos los torneos, eventos tanto oficiales como las fiestas del pueblo. En aquellos ayeres, pues qué tantos torneos pudiera haber. Más bien eran charreadas amistosas a las cuales invitaban a ese equipo. Y ahí me empezó ese gusto para que con mis padres me llevaran a conocer y a adentrarme un poquito en este deporte. Ya después, pues tuve la gran suerte de empezar a practicarlo, como bien dices, a los 7, 8 años. Y luego entrar a una escuela de charrería que era auspiciada por el gobierno municipal en donde yo radico, aquí en el Estado de México, para ser exactos, en el municipio 121, que es Cuauhtitlán, Iscali. Y que mi primer y único maestro como tal fue José Luis Casillas Zanata, Huichu Casillas, que entonces, años más tarde, fundamos una asociación de charros gracias a la invitación del ingeniero José Luis Torres Funes, de los regionales de Cuauhtitlán, Iscali. Y ahí ya me empecé a meter. Y ahora sí, un poco a practicar, a competir. Esos fueron realmente mis inicios en este deporte. Pero ya de ahí empiezan a interesarme algunas otras cuestiones. Recuerdo bien que por allá en el año de 1995, 96, había un programa de radio, Radio ABC, aquí en la zona metropolitana de Ciudad de México. Y me interesaba a mí compartirles el día a día del equipo en el cual yo competía, que era regional de Cuauhtitlán, Iscali. Y empezaba yo a localizar a los productores de esa edición radiofónica. Recuerdo bien al profesor Gabriel Torres de la Hoz, a Yolanda Escutia, a Mirna, que era una emisión semanal. Entonces yo, terminando los domingos, regresando a tu casa, no había celulares, no había correos electrónicos. Era coger el teléfono de casa, marcarle a cualquiera de ellos y darles el reporte de a dónde había yo ido, si habíamos ganado, si habíamos perdido. Y esperar o tener la esperanza de que en la semana, en la emisión que ellos preparaban, pues hablaran de esa competencia. Primordialmente eran charreras amistosas, no eran torneos. En aquellos ayeres nos gustaba competir y no había tanto circuito ni torneos. Habían los tradicionales torneos de aniversario, a los cuales también nos invitaban, como era ir a la José B. Cerril de Escapozalco, al Peñón de Ciudad de México, a la Metropolitana de Charros, a la Manuela Vila Camacho de Naucalpan, a esas asociaciones con las cuales estábamos muy hermanados y que, pues sí, nos invitaban a sus torneos de aniversario. Y de esos torneos en los que el gusto por competir era lo que nos alentaba. Y pasársela bien en alguna charreada. Sí, sin duda. Fíjate que en esa época, tanto un servidor como los demás del equipo éramos puros de la misma camada. El ingeniero Torres Funes era un tanto disciplinado y nos exigía esa misma disciplina al grado tal de que, pues, no había el interés por ir a tomarte una cerveza ni mucho menos ir a competir. Y por qué, porque ya el lunes era escuela, en la semana una o dos veces nos reuníamos para entrenar y otra vez el fin de semana a competir. Pero era cargar caballos. Yo voy a interrumpir un momentito, querido Abraham, porque tengo que irme a nuestro estudio porque, bueno, este programa se da gracias. Son los amigos de Osorio Lubricantes, los amigos de Osoco, que de hecho ellos pues tienen más de 80 años de experiencia y fabrican todo tipo de grasas, aceites, lubricantes. Hay que preguntarles por el aceite mineral 100% puro a los que andamos en estos asuntos de caballos. Búsquenlos en Facebook, así como Osoco, y seguramente va a encontrar algo valioso por parte de ellos. Osorio Lubricantes, Osoco. Pero bueno, me voy de regreso allá a la sala de la casa de Abraham. Perdóname, Abraham, que te haya yo interrumpido, pero bueno, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Me platicabas, entonces estabas platicando de que por promover las cosas que hacía tu equipo empezaste a ser corresponsal de radio, de alguna manera, a veces publica, a veces no. Y yo sé que después también empezaste a ser columna. Sí, lo que pasa es que después de ello pues viene la etapa en la cual yo me empiezo a mover de ubicación. Me voy yo hacia el norte de la República por cuestiones laborales. Me voy a radicar a Torreón, Coahuila, a la comarca lagunera. Y entonces allá me involucro con otro gran equipo que se llama o se llamó Compadres de la Laguna, en Durango, en Gómez Palacio. Fue la primera agrupación norteña que me abre las puertas, que llego a competir gracias a Jorge Román Arellano, que en paz descanse, y a otros compañeros charros que en aquel tiempo compartíamos créditos en esa agrupación, como los señores Perea, Martín, su hijo Martín y Alfonso, Candelario Franco, en fin, varios, mi compadre Luis Pedro González, Jesús González, Raúl Puente, el Manotas. Y ese equipo, ahí da un giro a mi tema dentro de la charrería, porque allá sí era una competencia de mayor relevancia en cuanto a cantidad de eventos con los cuales teníamos que charrear. Ya viajábamos mucho porque en la laguna, pues sí, había buena cantidad de equipos, seis, ocho equipos en la región, pero su ubicación geográfica está un tanto retirada de otras ciudades. Eran mínimo cinco horas de viaje, cuatro horas de viaje para poder ir a competir. Y entonces esa información que yo tenía del equipo de compadres la compartía en aquellos años, estoy hablándote del año 99, 2000, con un columnista que debe de ser recordado por muchos de nosotros, como es Javier Aparicio Anaya. Él tenía una columna que se llamaba Charro y Adelitas en el entonces periódico Ovaciones. Entonces yo le mandaba la información y a ella no tocaba hablar por teléfono, desde un teléfono fijo, sino le mandaba yo por fax desde la oficina donde yo laboraba. ¿Y la consola tecnología? El resumen del fin de semana. Y él me hacía el favor de publicarlo. Digo, era algo como que él tenía varias publicaciones semanales y entonces ya ponía ahí nuestro amigo fulano nos está informando de esto, de tal torneo, de tal... Y eso ayudó a seguir difundiendo un poquito de la actividad charra en el norte-centro de la república. Todavía estamos hablando de 1999, ya en el año 2000, compitiendo de una forma más de lleno. Nos toca la suerte, compadres, de llegar a una segunda final, porque ellos ya habían estado en 1995 en la final de Zacatecas. Y en Pachuca Hidalgo entra la final, donde quedó campeón el entonces equipo Rancho Santa María, que ahora es Tequila Hacienda Vieja. Este, compartimos el ruedo con Rancho Laviznaga, de los señores Cerón González, de acá del Estado de México. Este, yo ya estaba en la etapa laboral, al 100%. Años atrás, pues te repito, al momento de estar de estudiante o de estudiambre, pues difícilmente te puedes mover y te tienes que adecuar a lo que tengas. Ya cuando ganas tus primeros centavos, pues ya le tratas de invertir y compras un caballito y ya te pones a competir en otro nivel, que fue lo que nos tocó. Te cambian las cosas. Nos tocó la suerte. Y ya después, de estar muy metido en lo deportivo, viene otra etapa bien interesante. Estoy hablando de 2002, 2003, que ya me empiezo yo a ir a los nacionales y me acredito por primera ocasión como un medio de información, de prensa escrita, que todavía no tenía yo en realidad una revista o un periódico, pero lo que yo escribía lo compartía y lo subían en las páginas de Internet. Me acuerdo de nuestro amigo Ramiro Rodríguez, que tenía una página que para mí fue la primerita, primerita página de Internet de charrería, quizá me equivoque, que fue mundocharro.com, a los dos, tres años surgió de charros.com, de mi compadre Abel Díaz, y ahí mandaba yo mis notas. Entonces, eso me permitía que los nacionales yo llegara y dijera, oye, pues me puedes acreditar. Y así fue. 2004, en el Nacional de Aguascalientes, un personajazo dentro de la charrería y más en el sector femenil. Gracias a ella llegué a ser un consejero de la federación, María Eugenia García Costa, mejor conocida como Maru García. Ella había sido ya coordinadora nacional de escaramuzas, entrenadora. Ella me invita a ayudarle a colaborar como su jefe del centro de prensa del Nacional de Aguascalientes. El último año de gestión de Jorge Octavio Rivera Castañeda, era el presidente de la federación. Y le digo, pues con todo gusto te ayudo. Digo, pues no sé nada de medios. No es mi ramo, pero yo con gusto te puedo ayudar. Y esto ayudó, o más bien, esto vino a originar que el entonces presidente electo de la federación, Javier Basurto García Rojas, al entrar en función de su administración, lamentablemente fallece uno de los responsables del área de prensa y difusión, que en este caso era un compañero charro de Yucatán. Y en su lugar me pide a Javier Basurto que yo entre a coordinar esa área. Yo recuerdo que le dije, Javier, discúlpame, pero yo no sé nada de este tema de medios, de prensa. Dice, ¿cómo no? Yo te vi ahí en Aguascalientes y además leo tus columnas o tu información. Nadie nace sabiendo. Así que te vas para prensa y difusión. Y ahí me coloco. Te voy a pedir un minutito porque tenemos que platicar también de los amigos de Melioren Capacitación Policial. Ellos hacen de capacitación a cuerpos policiales que pueden ser cuerpos policiales oficiales, como puede ser una policía municipal, una policía estatal, o también guardias de seguridad, o incluso vayaguardias de alguna empresa. Y tienen también capacitación en arte marcial, defensa personal para personas que dan en forma de cursos y pláticas. Los amigos de Melioren Capacitación Policial pueden encontrar aquí su dirección de correo electrónico o teléfono. Así que seguramente también van a encontrar algo interesante en lo que puedan ayudarles. Vamos a regresarnos allá con Abraham. Abraham, nos estabas platicando entonces de que acabaste siendo secretario de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Echarrería. Pero lo interesante no es que hayas llegado a ser y que hayas aprendido, sino que ya repetiste el puesto en más de una administración, ¿verdad? Sí, mira, todo es con base en que pues yo creo que algo bien hemos de haber hecho las cosas. Cuando culmina la gestión de Francisco Javier Basurto, Jaime Castillo Tapadilla también me hace la invitación a formar parte de su Consejo Directivo Nacional en el área de prensa y difusión. Ahí tuve la gran suerte de ser el titular de esa área por los cuatro años. Pero también anteriormente y durante la gestión de Javier Basurto me toca la gran suerte y el gran honor de empezar a dirigir a la charrería en el estado de Durango, en la Unión de Asociaciones de Charros de Durango. Cubrí un interinato como PUA y ya cuando entro con Jaime como secretario también me elige la charrería de Durango como PUA, o sea, repito. Y ahí empezamos a manejar tanto la prensa y difusión como a colaborar en pro de la charrería duranguense. No es una unión muy grande, estamos hablando que yo la recibí con 11 asociaciones y la entregué con 14 asociaciones en todo el estado. Es un estado pequeño relativamente. pero fue una suerte para un servidor en el que pudieras también aprender a ayudar, a colaborar, a que la charrería crezca, a la niñez. Me tocó empezar con los equipos de niños en ese estado, a lograr que el mismo estado empezara a enviar más equipos a los nacionales. Años anteriores pude organizar otros eventos ahí en Durango como fue el tema de un nacional de charros mayores. Recordemos que la Laguna es una del charro mayor. En 2003 ahí hicimos un campeonato nacional. Fuimos sede de un circuito muy importante, tú lo debes conocer, que es el Circuito Excelencia Charra. También tuvimos la gran suerte de colaborar en la organización de las primeras ediciones del circuito que sí viajaban por muchos lugares del país, entre ellos era la Laguna. En fin, nos empezamos a meter ya más bien dejando un poquito lo deportivo a la parte de organización, a la parte directiva, a la parte de ser federativo y también atender un tema que era de los más importantes que era la prensa y difusión de la charrería. Eso es lo que hace el secundario de prensa y difusión, ¿verdad? Yo creo que en los primeros años con nuestro amigo Javier se me pudo haber complicado de cierta manera porque no conoces el rubro, porque además, dicho sea de paso, tú debes recordar que hay un cuarto poder y el cuarto poder es la prensa. Hay que darle su lugar o tratar de hacerlo, darle su lugar a todo mundo. Es un área tan importante que se deben manejar las cosas con mucho cuidado, con transparencia y nunca falta, ¿verdad? Que de repente por ahí te salta un toro bravo y pues hay que darle dos, tres capotazos y si se ocupa pues darle una estocada. Ojalá que esos no sean muy frecuentes. Oye, Abraham, déjame preguntarte porque tú has estado entonces ya en muchos campeonatos nacionales y platicando acerca de en cuántos has estado, me platicabas que para estas alturas desde el 1982 que fuiste al primero en Puebla has faltado o te han fallado solamente cuatro. Cuatro. Entonces son 33 campeonatos nacionales de los que has ido en los últimos 36 o 37 años y de esos desde el eh 90 y desde el 97 96 falté porque fue cuando mi papá me envió a estudiar al extranjero y me dijo no te voy a pagar el boleto de avión para que vengas al nacional y en el 97 ya de ahí para acá no le hemos fallado y del 2002 a la fecha nos ha tocado la suerte exceptuando en el 2013 el poder haber estado desde que se inaugura el Congreso y Campeonato Nacional hasta que se hace la gran final y se clausura. Ándale y entonces en esas por ahí también eh ha habido ocasiones en las que ni preparado ibas ¿verdad? Es correcto hay tres tres en específico que surgieron y no iba preparado porque era el del día como lo acabas de mencionar tuve la gran suerte de ser federativo pues como tal debes cumplir con cierta actividad dentro de un evento de tanta relevancia como el nacional pero en los cuatro años que dejé de ser federativo eh 2013 me fui yo a vivir al extranjero por cuestiones laborales solamente vine un fin de semana a Tepic este pero 2014 llegué por ir a ver unos amigos competir los primeros dos o tres días del nacional y ahí tuve la oportunidad de quedarme por el resto del campeonato porque además desde el 2012 yo ya estaba escribiendo en una columna periodística de la organización editorial mexicana que es el periódico El Esto en la columna Pura Charrería entonces tuve la suerte de poderme acreditar como un medio escrito este el secretario de prensa en aquel entonces a quien yo le entregué los bártulos que viene siendo Guillermo Salinas él me él me hizo favor de acreditarme y luego ya me quedé todo el nacional de 2014 allá en Tlajomulco de Zúñiga 2015 en el Pitayo en Querétaro de igual forma iba yo un fin de semana y pretendía regresar a las finales pues ya estando ahí no faltó que un gran amigo no agraviando José Luis Urbiola me ofreció su casa y me dijo no hombre no te vayas aquí quédate este y ahí me quedé todo el nacional a disfrutarlo y en el 2016 en Chiapas este al igual que en el 2017 en Morelia 2009 en Jalisco 2010 en Hidalgo en Pachuca se transmitieron los nacionales por Sky en Pago por Eventos te acordarás bueno el primer año 2007 fue gratuito y yo tuve la suerte de que me invitaran la producción dirigida por Miguel Ángel Padilla Rojas y por Enrique Díaz Lascano que era el director y conductor de esas transmisiones de nueva cuenta en el 2016 me invitan allá en Tuxla Gutiérrez a quedarme como conductor de la transmisión en vivo por Sky sin haberlo planeado en estos tres casos eso es lo que te iba a decir porque en estos tres casos me taticabas que no ibas ni a quedarte llevaba yo ropa para tres jornadas cuatro jornadas y al final sacamos el compromiso nada más cambiándonos la corbata pidiéndole corbatas de ahí a los camaradas o los compadres oye préstame ahora tu corbata para que por lo menos a cuadro en la televisión no salga yo con la misma que salía en Piero que no parezca un retrato ¿verdad? sí son 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 historias que anecdóticas que la verdad yo yo las disfruto mucho porque vuelvo a lo mismo empiezas a hacerte o a darte cuenta que algo bien has hecho en esto que al paso de muchísimos años nunca te va a faltar quien ofrezca algo para ayudarte para ya sea que te quedes que tú lo viviste cuando hicimos el equipo de prensa Charro Nacional que me invitaron a formar parte de ese gran equipo y que ya como secretario de prensa se le dio mucho mucho movimiento a esas competencias amistosas que nos invitaban que a donde fuéramos nos prestaban caballos a todos los que íbamos a competir este era una una interacción bien bonita donde te dabas cuenta que durante muchos años has ido dejando semillitas y que al paso de ellos pues ya puedes tú cosechar no solo con las personas que originalmente conociste sino ya también con los hijos o los nietos y yo creo que esa es la gran bendición y lo más reconfortante para quienes practican un deporte como el de la charrería el tener la gran fortuna de conseguir amigos pero también la gran responsabilidad de conservarlos de tratar de de tener una vida dentro de esta tradición y disciplina ecuestre que hagas las cosas de tal forma que siempre llegues a un lugar con la frente en alto sin temor a que alguien te pueda dar un reclamo al respecto yo creo que eso es lo más bonito que puede uno aprender de esta de esta tradición que es la tradición charra y de esta forma de vida porque para muchos es una forma de vida bien lo dice incluso este poema dice que vestirse de charro es vestirse de caballero sabiendo bien que el segundo no precisa del primero y bueno eso se debe reflejar efectivamente en nuestra forma de vida de siempre no solo dentro del lienzo no solo cuando tenemos este traje de México que tenemos la fortuna de poder usar pero bueno esto nos muestra también las aventuras tan interesantes que de repente nos tenemos que pegar cuando cuando andamos y la verdad es que seguro estoy seguro de que tú tienes así como estás bueno cualquier cantidad si tú tienes a bien recibirnos en algún otro momento en tu casa poder repetir esta invitación y que pues nos platiques alguna otra de las muchas historias que yo sé que ya tienes porque me has contado algunas hemos vivido otras y seguro seguro estoy de que tienes muchas muchas que no nos has juntado por el momento Abraham pues quiero agradecerte el habernos recibido en la sala de tu casa el habernos abierto el espacio no solo el de tu casa aunque sea de forma virtual sino también nos platicas de tu vida de las cosas que han pasado aunque sea este espacio tan breve pues es tiempo en que me despida y me vaya yo de regreso al estudio Abraham muchísimas gracias por haberme recibido hombre gracias a ti Lalo por invitarme por ser tener esta gran oportunidad de interactuar y de platicarles estas historias y claro que será un honor para mí que más adelante nos volvamos a encontrar y ojalá que sí charlar más acerca de esto ojalá que sí muchísimas gracias hasta luego me voy de regreso a nuestro estudio y bueno amigos pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa la verdad es que como en todos el tiempo se nos pasa tan rápido cuando estamos platicando con alguien interesante que pareciera que necesitamos un programa de cuatro o cinco horas la verdad para poder platicar todo lo que tiene esta gente tan interesante para contar por el momento me despido soy su servidor Eduardo Garzón el institución de este programa que tratamos de subir semanalmente en su canal de YouTube Bajo el Jarano también nos pueden encontrar en Facebook igual se llama el canal igual se llama la página Bajo el Jarano y pues estamos en contacto en la siguiente emisión de este programa muchas gracias por habernos acompañado para que platiquemos de estas historias que ocurren cuando estamos bajo un Jarano hasta luego